Hola chicas, bueno en este video les traigo el paquetito que recibí de mi amiguita Paola Muchas gracias nena, fue un placer conocerte, eres una niña muy agradable Pues bueno, les vengo a mostrar lo que ella me dio Primero que nada me viene su cartita Muchas gracias, una disculpa porque como siempre pues no se me olvidó poner la cartita Bueno este me dio estos stickers de Minion que están muy lindos, muchas gracias Este folder de un osito, así súper precioso, muchísimas gracias, me encantó Este otro, esta carpetita de Destroyer, de la origencita Está muy padre y es así en negra Me mandó también este perfumito que es así de Victoria's Secret No sé si se alcancé a ver No sé si se alcancé a ver Y huele muy delicioso, muchísimas gracias, me encantó Huele muy rico, muy fresco Me dio también estos aretitos de Rilakkuma, súper hermosos Muchísimas gracias Este Lip Gloss Está muy lindo Este otro Gloss de Hello Kitty Que viene así como en latita Muchísimas gracias Este Squishy de Rilakkuma Es una tostadita de pan Muy pequeñita, nunca la había tenido, muchas gracias Está preciosa Me dio este barniz de Tinkerbell Es Rosetta Me gustó mucho Muchas gracias, está hermoso Me dio también este EOS De Raspberry Muchísimas gracias, no lo tenía Esta cremita Que es de miel me parece Es así, huele muy rico Muchísimas gracias Estos otros Lip Makers de Skittles Que es mango Fresa y plátano Muchísimas gracias Estos otros Que es este de Coca-Cola Sprite Ferreza de Raíz Y este de Sweets Me dio también este gel antibacterial De Bottom Body Works Con un aroma Mapple Miel de Mapple Huele muy rico Muchísimas gracias Este Lip Gloss Muchísimas gracias Este otro Gloss Que Tiene lucecita Me encantó Muchísimas gracias Está muy padre Este Mini Mini Está muy mono Es así pequeñito Muchísimas gracias Este de Chicle Se llama Pokerop Este Lip Maker Igual de Chicle Me parece Sí De chicle Esta bolsita Para el celular Muy hermosa Estos stickers De fresa Estos mega stickers De unas paletitas Muy lindas Y estos de Unas ballenitas Super hermosas Muchísimas gracias Están preciosas Me dio Este otro Gel antibacterial De No sé Pero huele muy rico Es como pastelito Junto con su fundita Está muy hermosa Muchísimas gracias Estas bolsitas Son manguitas pasteleras Estas para decorar Muchísimas gracias Me van a servir mucho Esta cremita Igual de IOS Que es Rosita Muchísimas gracias Este Diario de Winniepoo Bien hermoso Viene así con poquito Muchísimas gracias Esta plumita Preciosa Esta que me encantó Es de un heladito Así con Botillitos Muchísimas gracias Este lápiz De Las Monster High Este Marca textos Kawaii Así de un osito En color morado Y Esta pluma Bueno Eso fue En cuanto a nuestro Intercambio De extras Igualmente Me dio Muchísimas Cosas Te lo agradezco No te hubieras molestado Y bueno Me dio Estos tres Bueno Perdón Estos dos Marca textos Y este borrador De Hablando sola Estas cuentitas Así variadas Vienen diferentes En esta otra Bolsita Viene Estas cositas Así que dice Teje fácil Para hacer pulseritas Muchísimas gracias Estas Todas estas Liguitas Y estas Que me parecieron Para hacer pulseras Yo no hago Pero igual Me voy a animar A hacerlas Muchísimas gracias Estos ganchitos Igual para tejer Y este Barniz Así súper hermoso Moradito Perdón Este Esmalte Luego en esta Otra bolsita Me dio Una cosmetiquera Muy linda Esta en forma De De la Botequita De vodka De Absolute Creo me parece Sí Absolute Está muy padre Muy original Muchísimas gracias Me encantó Aunque mi hermano Ya Le echó ojo Pero no Obvio Él no No la puede traer Bueno Me mandó Más liguitas Esas Naranjas Estas así Bueno Con muchísimas Más Estas Azulitas Que me encantaron El color Está precioso Permítame Esta Mascadita Para el cabello Esta pulserita Hermosa Con una cosita Aquí colgando Estas Estos Post-its Estos Para los aretes Dos lapiceros Hermosos Otro Otro Igualito Steglos Super hermoso Muchísimas gracias Esta plumita Y otra pulserita Y otra pulserita Así Super hermosa Y ya por último En esta bolsa Me dio Más post-its Esta plumita hermosa De una florecita Otro Marcatextos Una boquilla Este para Para las uñas Que hace Con este Vanicito hermoso Y Este gel antibacterial De Este Monster University Creo que es Squishy Algo así Bueno pues es este Y Bueno eso fue Todo Bueno también Me dio Este El premio El premio De De su sorteo Pero pues Ese se lo muestro En otro video Bueno Estamos viendo En un próximo Bye Bye